que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre yerimua así es amigos el día de hoy se vio envuelta en una polémica más en las redes sociales como muchos sabemos el día de ayer estuvo colaborando con half spanish estuvo jugando con su pareja naim de rachi que se siente y todo salió mal se salió de control completamente todo amigos y aquí les voy a compartir lo que yeri hace unos momentos unos minutos si acaso compartió o estaba diciendo en su cuenta de instagram que también fue a platicar un poquito en su cuenta de facebook llama bastante la atención lo que está pasando que para los que ya miraron el vídeo obviamente ya saben pero para los que no les doy el contexto naim dice a yerimua que se siente que se haya echado a su asistente de yerimua así es amigos naim dijo eso en que se siente y pues claramente yerimua dijo que que se siente que se haya acogido a su mejor amigo en acapulco y esto se salió de control porque al final naim le dice a yerimua que eso de su asistente era absolutamente mentira y que era solamente una broma de half spanish y de él pero se salió de control porque lo de ella al parecer si era verdad aquí les voy a mostrar lo que estuvo diciendo porque habló de unas cosas bastante llamativas algo que claramente yerimua jamás había hecho y es que al parecer tiene un contrato de sensibilidad así es amigos que no puede decir ni uno del otro ni del otro a uno así es amigos que yerimua ni dainde rachi pueden hablar en sí mismo de ellos porque entraría una demanda con los abogados de cualquiera de los dos así que aquí les voy a mostrar lo que estuvo diciendo yeri que está bastante llamativo y ustedes al final como siempre me dejan su propia opinión al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes porque no hablas de lo de name porque 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 no y ya simplemente porque no y aparte chicas ustedes no saben pero él ha sido la primera persona con la que he tenido un contrato de confidencialidad así que no va a volver a pasar lo mismo que con el marcelo y con el tú sí y con ninguno de ellos ninguno de esos personajes o sea pues nada también hay un contrato de por medio y pues o sea como que pase lo que pase o acabe como acabe pues públicamente no me puede joder ni yo a él o sea por más que yo quiera hablar mierda de él ahorita o por más que yo quiera decirles no pues esto el otro pues tampoco puedo tampoco puedo porque tampoco quiero que me demanden ni y también si él habla mierda pues es lo mismo o sea no se le va a acabar con la demanda que le metería y punto o sea yo no voy a volver a permitir que como que yo termine algo con alguien y que se vuelva a ser un desastre público o sea eso no va a volver a pasar o sea si sucede o no lo que sea que suceda no no me van a volver a joder públicamente no van a volver a sacar cosas de mí no van a volver a querer meterse con mi imagen no pueden por más que quiera o que yo quiera hacerle algo así a él no podemos entonces pues no me quedan más que decir cosas positivas y buenas y bueno pues como pudimos ver aquí claramente jerry mua dice que no quiere o sea que no puede hablar obviamente y que tampoco quiere hablar al respecto sobre nai en su pareja o su ex pareja la verdad está bastante llamativo bastante gente bastante mismos fanáticos y haters de jerry mua no creen lo que pasó en el vídeo de roberto al parecer todo es una broma no se sabe si en realidad es así o no ya que jerry mua en ese este en ese vídeo de que se siente se miraba muy tranquila pero sin embargo nain también se encontraba súper tranquilo pero era porque él estaba diciendo cosas de broma pero aquí si jerry mua la verdad no se sabe si también estaba diciendo lo de mentira o si en realidad estaba sucediendo eso amigos así que comentanos aquí abajito en la cajita los comentarios que piensas al respecto sobre todo esto y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique que cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima